¿Cómo dice? Contables son las veces que he tratado De olvidarle y no he logrado Arrancar a la ni un segundo de mi mente ¿Cómo dice? Por ejemplo, soy un hijo de mi madre He sufrido en el viejo de rojo Porque no tengo fuerzas para defender Y es por eso dejar Yo la agarro bajando Y yo la agarro bajando Mi sueño llena en esos negros Aplica en un cingadero Pisa para mi tierra Echa a mi perpetua tu vez Echa a mi perpetua tu vez ¡Vamos! ¡Si lo sigo vaya a ver! ¡Elo digas a ver! ¡Esto es el libro si se ve lo que vea! ¡Aquí lo ídete! ¡Suscríbete! ¡Pero sé que el curado me ha de recordar! ¡Ey madre a la bajura! ¡Oye Marito! ¡Rito! ¿Cómo estoy? ¡Qué caramba! Con su cochera colora De aquí pa' allá De allá pa' allá ¿Cómo está el coiso? ¡Mira mamacita! ¡Mira mamacita! ¡Oye ven pa' acá! El desiclón de la rumba Te invito a vacilar ¡Oye mira mi gente! En Plaza Tía de Duran Y no lloró un adiós Y no sufrió por amor Eres un brujo mujer Que la tengo siempre junto a mí ¡Otra vez! ¡Si es verdad! ¡X! ¡Qué malta! ¡Soy feliz! ¡No te rompas! ¡Ese embrujo suje! ¡Ay! ¡Ego en tu cara! ¡Me fascina! ¡Algo en tu cara! ¡Me da vida! ¡Suscríbete! ¡Algo en tu cara! ¡Me fascina! ¡Algo en tu cara! ¡Me da vida! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé qué voy a hacer Si me pasan las horas Y aquí sufriendo por no marecharme, por no dejarme sola Ay mi amor